¿Qué tal? Pepón Nieto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿No me tenéis? Venga, vamos, preguntad a qué queréis. ¿Quién empieza? Yo estoy feliz, yo estoy muy contento. Estoy feliz que se celebre los Goya este año aquí en Málaga. Creo que Málaga ha demostrado que es una ciudad abierta, plural y sobre todo muy volgada con la cultura. Y creo que era de recibo hacerlo aquí este año, ¿no? Después de la trayectoria del Festival de Cines, de los museos, de que Málaga como ciudad ha apostado siempre por la cultura y la verdad es que estoy muy contento de que se haga aquí. Me siento muy orgulloso, soy muy de la tierra. ¿Qué esperas de la noche de hoy? Yo espero pasármelo muy bien, no ponerme nervioso, que tengo que entregar un Goya, con lo cual no ponerme muy nervioso, pero bueno, es muy facilito tampoco. Agárralo bien, que no se me caiga y no meter demasiado la pata y pasármelo bien y luego irme a la fiesta, básicamente. Ya a la fiesta del tirón. ¿Tienes algún favorito? Sí, Antonio Banderas. Quiero que se lo lleve Antonio como paisano, porque es un actor generoso, es buena gente y yo creo que está bastante cantado. Luego es que tengo muchos amigos y buenos amigos. Antonio de la Torre también está, que también es malagueño y también es amigo, pero quiero que se lo lleve Antonio Banderas. Y luego las actrices, pues que soy muy amigo de Greta Fernández y de Belén Cuestra, son amigas las dos, y Belén desde aquí de Málaga también. O sea que tengo la cosa ahí muy dividida, la verdad. Pero bueno, mira, estar nominado ya es un premio y hay muchos nominados que son amigos, estoy muy feliz por ellos. Y además esta noche el premio, o sea, boya de honor a Petro Flores. Sí, también. De aquí también. Sí, sería un lujo que pudiera venir a recogerlo, pero también entiendo que no lo haga. Así que bueno, es una alegría que se lo den y más sincera enhorabuena, ¿no? Se lo merece totalmente. Pepón, ¿cómo se te presenta el 2020? ¿A qué hora está arrancando? Pues haciendo mucho teatro y una serie tengo ahí a partir de junio. Acabo de terminar de rodar una película con Juan Cabestani, que es el director, y con Carmen Machi. Y estreno en dos semanas en el Centro Dramático Nacional una función. Luego tengo otra también en el Centro Dramático y luego hago el Festival de Mérida. Así que se me presenta haciendo mucho teatro, básicamente. Bueno, pues esperamos que disfrute mucho de la noche. Muchas gracias.